Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo, conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo, y en materia de todos los temas que tienen que ver con el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Eso es innegable, eso es fundamental. Siempre tenemos que permanecer en esa constante de buscar posibilidades de mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Cómo? A través de la alimentación, a través de la buena salud, a través de la prevención, a través de la educación, de la comprensión de lo que somos nosotros, de la conciencia, del alma, del espíritu, de la parte física, del comportamiento en nuestra vida cotidiana. Ahí buscaremos siempre, todos los días, alternativas para mejorar las condiciones de vida. Cada vez tenemos que buscar ser mejores seres humanos. Y al contrario de lo que vemos en los noticieros, por ejemplo, de tantas guerras, de tanto sodio, de tantas intrigas, de maldad, de tantos robos, de asesinatos, de atracos y todo eso, tenemos que buscar porque estamos equivocados en el camino, muchos. En la ruta de este recorrido que nos toca, nos estamos comportando como mal. Así es que hay que ponerle la conciencia y el corazón a las cosas y mirar dónde está la equivocación. Y previo a las elecciones, hacerlo a conciencia, realmente mirar muy bien y buscar, hurgar entre las propuestas de cada uno de los candidatos qué es lo que mejor nos conviene a todos. Porque todos tenemos la gran posibilidad de decidir, todos tenemos la gran libertad, aunque a muchos los llevan como del cuello, como amarrados allá que voten, no podemos dejar que hagan eso con nosotros. Tenemos libertad, estamos en un país supuestamente libre, donde podemos pensar y donde podemos elegir realmente lo que nos conviene. Y no lo que nos conviene a tres o cuatro, lo que nos conviene a todos, porque un presidente tiene que gobernar para todos, para ricos, pobres, blancos, negros, bajitos, altos, gordos, flacos, para todo el mundo. Y lo que más nos convenga a todos es lo que debemos elegir, ojalá eso que de pronto, cuando hay un conclave, se me ocurre ahora, cuando hay un conclave que los prelados de todo el mundo se reúnen en Roma y piden la iluminación del Espíritu Santo. Podríamos nosotros también pensar que nos ilumine el Espíritu Santo, a ver, para decidir en Colombia qué es lo que nos conviene y elegir un excelente presidente. Vamos antes de las píldoras de optimismo, la píldora de optimismo, ese mensaje que nos conecta con nuestro ser interior, y antes del doctor Jorge Enrique Rojas, una invitada, unos minutos aquí para que nos hable brevemente de la Fundación Centro Integral de Terapias, y nuestra invitada es Sandra Marcela Sarria, directora de la Fundación Centro Integral de Terapias. Su lema, comprometidos con la salud física, mental y emocional. Inicialmente, después de decirle buenas tardes, la salud física, emocional y mental, ¿de quién? Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por estar aquí todos, reunidos para hablar sobre la salud física, mental y emocional de la población vulnerable, que eso es lo que hace en realidad la Fundación Centro Integral de Terapias. ¿Cuál es la población vulnerable? Es toda la población que está en menos oportunidades de acceder a los servicios, a las oportunidades, a todo lo que pueda referirse en cuanto a bienestar. Tiene que ver con la pobreza extrema, tiene que ver con la menos participación, tiene que ver con menos oportunidades de estar en una situación de bienestar. ¿No es solamente adultos mayores? ¿Pueden ser niños también? Sí, los niños, las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, las personas que están en condición de discapacidad, ellos son nuestro objetivo. Vamos a ver y a escuchar este video de dos minutos, de tres minutos prácticamente, para que nos demos cuenta un poco más acerca del motivo de esta invitación. Bueno, este mensaje tiene que ver con todos. La invitación que usted nos quiere hacer ahora es precisamente para quienes y qué tipo de invitación, Sandra. Esta invitación es el primer ciclo de capacitaciones que se llaman Hacia el buen trato del adulto mayor que organiza la Fundación. Y el objetivo es informar, entrenar y fortalecer al personal cuidador de los adultos mayores en aspectos psicológicos que son fundamentales, con el propósito de que se garantice la calidad de vida del adulto mayor. Este ciclo de capacitaciones está dirigido a personal de salud y a cuidadores formales e informales. ¿La fecha? ¿15? Es el... no. Ah, no, el 15 es el día mundial. De la sensibilización. Exactamente. ¿Y este ciclo de capacitaciones? Empezamos el 4 de junio en la Universidad de Caldas a las 6 p.m. Va a tener un bono de apoyo de 5 mil pesos por cada capacitación. ¿Cuánto dura? Cada capacitación tiene una duración de 70 minutos más o menos. Son 8 capacitaciones. Y están todos cordialmente invitados para poder apoyar así a los abuelos. ¿Y los 5 mil pesos, el bono de apoyo de 5 mil pesos es para una sola capacitación? No, es por la totalidad de las... ¿Es toda la... Las 8 capacitaciones valen 40 mil pesos no más. Ya. Bueno, entonces recordemos para quienes ahora sí que tenemos más clara la idea de lo que hace la fundación y lo que va a hacer esta capacitación, a qué tipo de personas va a llegar. Obviamente las personas que tienen que ver con el cuidado de adultos mayores. Cuidadores formales e informales. Ya están vinculados con nosotros la Secretaría de Salud, instituciones de salud. Y la fundación, volvamos a la historia un poquito, ¿tiene cuánto tiempo de creada? Dos años y medio. Y en este periodo hemos desarrollado actividades con madres víctimas de violencia intrafamiliar, adolescentes que están en estado de vulnerabilidad por sus condiciones de vida. ¿Desplazados también? Desplazados es un proyecto que tenemos para iniciar este próximo semestre. Aunque aquí en nuestro medio no sé cómo estará el tema de los desplazados. Hoy en Bogotá, por ejemplo, hay un lío tremendo porque la Plaza de Bolívar está llena de personas que han sido desplazadas y no quieren ser desalojadas de ahí y el gobierno está en un meollo tremendo porque el domingo son las elecciones y la plaza principal de Bogotá, la Plaza de Bolívar, es el centro, el epicentro número uno de votación en el país. ¿Aquí tenemos mucha población desplazada? No, es más bien poca y las políticas públicas están bien administradas con esta población. ¿Y ustedes reciben ayuda de qué? Nosotros, la empresa privada y el sector público están muy de la mano de nosotros. También tenemos muchos colaboradores que se sensibilizan ante la población y eso es una gran ventaja para nosotros, tener la sensibilidad de las personas y esas manos que ayuden es una gran fortaleza para la población. Niñas, se me ocurre pensar, niñas que son violadas, por ejemplo, que son maltratadas, ¿pueden acudir a la fundación? Todo este personal pueden acudir. Ya para este segundo semestre empezamos una tarea bien importante con las niñas que han estado en proceso de trata de personas. Bueno, ya para finalizar, díganos la dirección, los teléfonos de contacto para que la gente pueda acudir a una ayuda o pueda acudir a ayudar también. Bueno, nuestro teléfono es 317-4595-475 Espérenme, yo apunto también aquí, 317-4595-475 Pueden visitar nuestra página web que es www.fundacioncit.org O escribirnos al correo Me quedé, fundación, cit.org O escribirnos al correo contacto arroba fundacioncit.org Perfecto, apunten 317-4595-475 Mejor en internet www.fundacioncit.org Para que busquen más información, esta es la Fundación Centro Integral de Terapias Sandra Marcela Sarria, directora, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos ahora sí a nuestra píldora de optimismo Como ese mensaje que nos llega profundamente, ese mensaje que nos invita a reflexionar Y ya regresamos en directo desde Manizales, Conexión Vital Master Fibra Una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya El estreñimiento está opacando a la humanidad El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano Master Fibra les ayuda en la formación de pre- y probióticos Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento Ahora, en tiendas naturistas Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas Advans, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal Gengibitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis Una gran ayuda en la odontología Una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales Consiga Advans en tiendas naturistas Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055 Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable Un matrimonio indisoluble Apis velífica y árnica montana El amor de la naturaleza al servicio de la salud Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos En enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis Con propiedades antiinflamatorias y analgésicas El uno es complemento del otro Medicamentos Dr. Rojas Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, El Tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá Si, en Bogotá, encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 O en el celular 312-751-7722 Llámenos para tener el gusto de atenderlos Ahora las píldoras de optimismo son para tomar Ha llegado Optimez, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo Optimez con Guaraná y Complejo B, aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día Optimez, exclusivo de Manimés Pedidos en Manizales, teléfono 8-8302-99 Vildren, gran drenador, desintoxicante y depurador Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar Un gran complemento al Alcagras Un producto para colesterol y triglicéridos Y para problemas hepáticos Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas Vildren, 10 años en el mercado Está próxima la visita de Albert Ronald Morales Y lo hemos visto aquí, ya hemos hecho recientemente dos programas con él desde España Y queremos ambientar un poquito precisamente teniéndolo porque es una persona muy valiosa Ustedes se han dado cuenta De la facilidad del conocimiento que tiene en materia de tratamiento De hablar sobre las frutas, sobre las plantas, sobre el medio ambiente Él es presidente mundial de la Asociación Amigos de la Tierra Investigador en frutoterapia número uno Dicta conferencias en todo el mundo En frutoterapia Y pues nosotros nos sentimos muy honrados En poder compartir con él en muchas oportunidades Hace 10 años está radicado en España Acaba de lanzar su quinto libro Que tiene que ver con los químicos Que le agregan a las comidas, a la alimentación Y es un libro que uno lo lee Es muy, es supremamente interesante Es un libro un poco técnico, científico Pero uno comprende realmente cuál es el proceso químico que tienen los alimentos Saluda al doctor Jorge Enrique Rojas antes de continuar Médico, buenas tardes Muchas gracias Iván Y a todos ustedes gracias por compartir con nosotros Este espacio casualmente con La venida de este hombre que se ha dedicado a la frutoterapia Vamos a mostrar una nota que Grave hoy en el consultorio Un señor que fue a consulta Y empezó a referir una serie de procesos de deterioro Pero era un proceso de deterioro distinto al del proceso de la edad Y cuando le preguntaba ¿Y usted qué hace? Y me dijo Yo soy agricultor Y yo le dije ¿Qué cultivo? Y me dijo Cultivo uvas Y entonces Y yo le dije Yo necesito hacer unos exámenes Y me dijo Yo no puedo La otra semana Tiene que ser un ratico Y yo le dije ¿Por qué? Porque es que Yo tengo que fumigar el cultivo tres veces a la semana Y si no lo cultivo Si no lo fumiga Con un fumigo Perdón Tres veces a la semana Si yo falto un día de fumigarlo Yo sé que no nos está viendo Si yo falto un día de fumigarlo Ya se me puede dañar el cultivo Porque le da esto, 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 esto Tres veces a la semana Y un pobre hombre pues con una máquina Tres veces a la semana Empezó a hacer un proceso de intoxicación Por los metales pesados de los fungicidas Que daño Que daño tan grande le hacen a los seres humanos Estas empresas Que hacen estos químicos Y más con los cultivos de tomate y de uva Entonces le hice una nota Porque yo quiero que ustedes la escuchen Vamos a ver la nota entonces Adelante con la nota Nos encontramos con un paciente Que se dedica a la agricultura de la uva Y viene por un proceso de intoxicación Y vamos a hablar un poco que pasó Con la uva Isabela Que es la ideal para consumir Y la manipulación de las otras uvas Esto con el preámbulo de la visita De Albert Ronald Morales Quien viene a editar conferencias de frutoterapia ¿Cuál es su nombre? Jairo Grisales ¿Y cuál es la historia suya? Y la historia de los cultivos que usted lleva a cabo La historia, doctor, es que La uva Isabela no contiene pues tanto insecticida No es tanto veneno Pues es una uva que se saca Sin necesidad de insecticida ni veneno En cambio las otras uvas Sí es de que desde la injertación Son producidas en puro veneno A diario, como hemos dicho Tres veces a la semana Cuando está en flotación Se fumiga con insecticidas Y después de que comienza ya la maduración Ya es una vez por semana Cuando ya faltan por ahí un mes para cortar la cosecha Pues ya se deja el veneno Ya no se fumiga más Pero es un mes nada más ¿Usted fumiga cada cuánto su cultivo de uvas? Embrotación tres veces a la semana ¿Y usted qué empezó a sentir? Pues yo estoy mal de doctor Que le digo el doctor Hasta un mal de tiempo yo tengo Ustedes ven ahora se aceleran más con el veneno Me he sentido mucho borracheras Mucho cansancio, mucho malestar Mucho agotamiento Desgano para comer Bueno, muchas cantidades de malestades ¿Y usted considera que con ese proceso de la fumigación Su vida ha cambiado? Pues de pronto económicamente No mal Pero en cuestión de salud no ¿La diferencia de la uva Isabela con las otras uvas ¿En qué consiste? Pues que la uva si requieren los insecticidas Porque si no lo hacen Pues se perdería la cosecha No había cosecha En cambio la uva Isabela Como es una uva que dicen que es silvestre Que no requiere de esos venenos ¿Usted cuál uva consume? Yo pues soy muy ajeno a la uva Yo no me gusta la uva La única que me gusta es la Isabela Pero me hace mucho año comerla Siento un dolor ¿Y usted la cultiva? Yo la cultivo nada más tres plantas Tres palitos ¿Y esos tres palitos los tiene dentro del cultivo de la otra uva? Los tengo dentro de todo ¿Y esta Isabela no necesita fumigarla? No necesita fumigarla ¿La otra tres veces a la semana? Sí No Te pregunto una vez a la semana Y es lo que no con venenos No con los insecticidas Los insecticidas es veneno Y los fumicidas son los para la mancha Para otras variedades de pestes Que hay en las matas De las 5 o 6 años Bueno Es que estábamos muy interesados aquí Y sobre todo que yo estaba preguntando Detrás del doctor Jorge Enrique Rodas Y le hago al aire esta pregunta Porque me parece demasiado Demasiado Es exagerado Tres veces cultivar Fumigar un cultivo ¿Por cuánto tiempo? Esa era la pregunta que yo le estaba haciendo Vea, la uva es un árbol ¿Cierto? Y ella dura un tiempo Año, varios años Y cuando ella empieza a dar la uvita Es donde tienen que fumigarla Tres veces a la semana Pero yo ¿Cuál es la razón de esto? Fue que se me quedó el libro En el carro de Albert Ronald El último Pero se los estaremos mostrando ¿Qué fue lo que pasó? Existía una uva Como él dice La uva silvestre La uva Isabela Pero la producción No era la esperada Entonces Unas personas Que saben manipular Genéticamente las plantas Se inventaron una uva distinta Más grande Que diera más uva Que fuera más productiva La artificial La artificial Digamos, la transgénica Pero ya esa uva No tiene las mismas propiedades Pero como no es tan resistente Como no es la silvestre Entonces, claro Le llegan todas las plagas Y la destrozan Para evitar eso Pues fumiguen Fumiguen y fumiguen Yo le hice una pregunta Y yo le dije ¿A usted en qué le ha cambiado la vida? Y dio dos respuestas Que hay que reflexionar Una me dijo En lo económico En la salud no En lo económico Porque son bien caros Sus fungicidas Y él cree Que en la salud Nada pasa Y me acuerdo una vez Que después de haber vivido En el Amazonas Yo regresé acá En la Universidad de Caldas Había una conferencia Y estaban hablando Muchos médicos Muy científica la charla Y vino un hombre del gobierno A hablar de los glifosfatos ¿Cierto? De lo que fumigan en las avionetas Que para controlar La cocaína Y la marihuana Y todo eso Pues la heroína Y el tipo Le faltó decir Que eso era agua bendita No, que eso no era nada Que eso era una belleza Que eso no era pasada Que eso era especulaciones Pero yo que vino a ser Niños de indígenas Sin manitos Sin manitos Sin piecitos Con mil deformidades Por eso son suicidas Es una cabutería Que el gobierno diga Que eso no es nada Y también los laboratorios Que le venden a los campesinos Eso Y como ya los campesinos Por muchas circunstancias No alcanzan a ver Esa letra menorita Entonces la hacen bien chiquita Para que ellos no lean Así como hacen Con el juguito de caja al lado Bien chiquita Para que nadie lea Y entonces Venden todas esas químicas Y ellos empiezan a utilizarlo Y a utilizarlo Esos son metales pesados Que se van quedando en el cuerpo Producen daños neurológicos Alzheimer, Parkinson, demesia, senil Impotencia sexual Y como después me decía Otra persona que atendía el campo Es que yo siento Que siento una debilidad en el cerebro Dicen mucho las personas del campo Yo no siento sin energía Entonces empiezan a tomar Que vino blanco Vino con cola granulada Con huevo Con una cantidad de cosas Que porque están débiles Claro, están débiles Porque esos químicos Les hacen unos daños Terribles neurológicamente Entonces yo los invito a eso Para que consuman la uva Isabela Que es la mejor uva que hay Y como lo dijo él No necesita fumigarse tanto Nada, nada Imagínense Y el hombre es un cultivador De uvas de la unión Y tiene tres palitos De la que él sí come De la otra Pues ni se atreve a probarla Y me sucedió lo mismo Yo por eso Yo voy a un restaurante Y yo sé si un chef Es un tipo que ha estudiado Y es bueno Si pela o no El tomate de aliño Del resto Yo voy a un restaurante Pues el más caro Y a mí me sirven Un tomate con casca Y yo digo El chef Me cuento que Poquito ha leído en la vida Está por hacer una formulita ahí Que le he hecho En cualquier otro libro Pero nunca sabe Qué es lo que está preparando Porque al tomate de aliño Le pasa lo mismo Entonces yo estaba Con este cultivador De un gran cultivador de tomate Pero un gran De toneladas Y cuando entramos al restaurante Le dijo a la niña La ensalada mía Sin tomate de aliño Porque él sí sabe Cómo la jugada La fumigación del tomate de aliño Entonces hay que pelarlo Hay que quitarle la cáscara Y si van a consumir De a otra uva normal Quítenle la cáscara Que infortunadamente Tiene propiedades maravillosas Pero con tanto químico Ya no las tiene Entonces Les queda la opción De la uva Y quién O en qué hogar De al menos este país No cocina con tomate No tienen como tomate Una fuente Principal De alimentación Claro Pero por favor Pélenlo Es que para eso Son esas pieles Para proteger Lo que está adentro Pero ustedes Se comen un tomate Al niño Con cáscara Y se están intoxicando Y una uva Ahí lo dijo No lo digo yo Lo dice un campesino Y Albert Ronald Morales Que va a estar El 7 de junio En estas conferencias De Expo Salud y Belleza En Expo Futuro Al frente del Estadio De Pereira Y vamos a dar conferencias Con Lando Prieto Y mi persona Pues él va a explicar Todo lo del libro Pero es muy importante Que estén atentos a eso Y algo sorprendente Eso lo dirá él también Uno va a un supermercado O un almacén de cadena Y encuentra en el área De frutas Unas frutas Mejor dicho Que no les falta Sino que Que produzcan luz Pues unas cosas Brillantes Grandes Y las mantienen Aceitadas Aceitadas Conenceradas Brillantes Y todo eso Y uno se deslumbra Ante eso Y resulta que son las frutas Que más Tóxicos Pueden tener Yo en estos días Fui a mercar A uno de esos supermercados Que llaman De alta De alto nivel ¿Cierto? Entonces De cadena nacional Y salí con una tristeza Me dio una rabia A ver eso Porque la mitad De las frutas Que se estaban vendiendo Eran traídas de Chile Eran traídas de California Cuando nuestros campesinos Están Rasgando su cuero A sembrando Para que les den Por una caja De tomate de alineo Tres mil pesos O por una libra O un kilo De cualquier fruta Mil o quinientos pesos Entonces No es justo Que Que lleguemos a ese nivel En este país En nuestro trópico Donde hay tanta comida Bueno Albert Ronald Va a estar En Pereira ¿En qué fecha? ¿El 7? El 7 Que es un sábado Y una conferencia Si Usted tiene información La conferencia es gratis Además la conferencia Va a ser con usted Y va a ser también Con otro español Con Leandro Prieto Van a tener una tarde Van a tener una tarde De actividades De conferencias De charlas Completamente gratis En Pereira En Expo Futuro En el estadio Si al frente del estadio Al frente del estadio Expo Futuro Esa tarde Del sábado 7 de junio Con entrada Completamente gratis Porque pues Me ha llamado Mucha gente también A que suministremos Esta información Ya nos estamos Acercando la fecha Y vamos Promocionando La más Antes de las preguntas Quiero recordarles Que los productos Del Doctor Rojas En Medellín Los pueden conseguir ahora En las tiendas naturistas Estar Bien Una de ellas Está ubicada En todo el centro De Medellín En la Plaza Botero Estar Bien Teléfono 231-9970 231-9970 Sandra Estar Bien Saludos Y En Bucaramanga La tienda naturista Nueces y Semillas Teléfono 64 311-42 64 311-42 Bucaramanga Nueces y Semillas Pero vamos a hacer una cosa Comerciales Y después de este paréntesis Importante Regresamos Con lo que nos queda El programa Desde luego media hora Con correos electrónicos Y también con Twitter Nuestra cuenta de Twitter Arroba Conexión Vital 1 Ya regresamos en directo Desde Manizales Conexión Vital Y esta es una nueva línea De productos Que ustedes encuentran Ahora en tiendas naturistas Revital Es un producto Revitalizante Hidratante Y energizante Que además Es el producto Ideal Con el cual Ustedes pueden tomar Sus medicamentos Porque tiene Componentes Drenadores Evitando muchos Efectos secundarios De los medicamentos Que toman Revital Es un producto Que tiene Componentes Naturales Y homeopáticos Drenadores Y ayudan A hidratar En los casos De pacientes Con diarrea O con procesos De deshidratación Este producto Ustedes lo consiguen En tiendas naturistas O los pueden ordenar En Manizales En el teléfono 8-84-80-55 Revital Esto no es colágeno Es procolágeno Es una sustancia Que su cuerpo Necesita Todas las noches A la hora de dormir Para poder regenerar Y rejuvenecer Vital procolágeno Excelente Para rejuvenecer La piel Las articulaciones Los tendones Los ligamentos Y mejorar La circulación El producto Actúa Mientras usted Duerme Vital procolágeno Consígalo En los teléfonos Que aparecen En pantalla O en los puntos De venta De Manimés En Pereira Y en Manizales Basulati Una mezcla De castaño De indias Con ajo Plantas medicinales Y Componentes Homeopáticos Que ayudan A proteger El sistema Cardiovascular Hipertensión arterial Úlcera Varicosa Ateroesclerosis Basulati Un producto En el mercado Más de 10 años Ahora en tiendas Naturistas Y un gran complemento Para la enfermedad Vascular Basulati Bueno vamos Para que nos rinda Un poquito Ah pero antes Mostremos el libro Reciente De Albert Ronald Su lanzamiento Fue en la Feria Internacional del Libro Hace dos semanas En Bogotá Y el hará El lanzamiento Oficial de este libro Aquí cuando venga El eje cafetero Alimentación sana Versus Transgénicos Aditivos Y nanotecnología Una última palabra Esta nanotecnología Vamos a tener que convivir Con ella Y ahí él Habla muy bien De la aplicación De la nanotecnología En la alimentación Para que Se asusten Para que se impresionen Realmente De lo que estamos comiendo Y hacia donde va Nuestra alimentación También De una forma Tan artificial Alejados Absolutamente De la naturaleza Y mientras más Nos apartemos De la naturaleza Más nos alejemos De ella Más químicos Le pongamos A nuestra alimentación Peor va a ser Nuestra salud Peor va a ser Nuestra vida Entonces Es un libro Que lo lleva a uno A conocer realmente Lo que estamos comiendo No para asustarnos Sino para tomar medidas Y para darnos cuenta Que gran cantidad De nuestra alimentación Hoy en día Es basura Es comida chatarra Y por eso Tantas y tantas Y tantas enfermedades Es para tomar conciencia Y darnos cuenta Realmente De lo que Si debemos consumir Lo que ha insistido aquí En este programa De televisión 12 años El doctor Jorge Enrique Rojas Pero que desde luego Lleva muchos años más Hablando en radio En conferencias Diciéndole a sus pacientes Por si se quiere aliviar No coma esto No coma esto No coma esto No coma esto Que eso es porquería Eso es basura Eso es chatarra Y vamos a migrar Hacia la alimentación natural La alimentación sana Que también Aunque uno no crea Hay mucha gente Que está investigando Ahí calladamente En la naturaleza Cómo producir alimentos sanos Aquí en Manizales Nada menos La Universidad De Caldas Hace una feria Una especie de feria Un sábado cada mes Y vende productos O propicia Para que en su espacio Los campesinos Traigan mercado De alimentos sanos Y la gente Aprovecha y compra Alimentos sanos Afortunadamente Eso se está haciendo Ahí muy calladamente Pero es Un acto plausible Bueno Doctor Jorge Enrique Vamos con los correos Electrónicos A ver si nos rinde Un poquito el tiempo Quisiera saber Qué sería bueno Para mi mamá Que tiene los síntomas De la menopausia La menopausia Puede tener muchos síntomas Calores Fogajes Debilidad Puede tener Cansancio La persona puede empezar A iniciar A tener osteoporosis Pero la pregunta es ¿A quién? Porque no todas las personas Hacen eso Hay personas que llegan A la menopausia Y ni se dan cuenta ¿Por qué? Porque residen sol Porque son deportistas Porque tienen buena alimentación Son cosas que son Prácticamente Relacionadas De una manera directa Con los síntomas De la menopausia ¿Qué es lo que pasa? La mujer durante mucho tiempo Venía con estrógenos Progesterona Y esto permitía La menstruación Llega una etapa A la vida En que se acaban Los óvulos Porque la mujer A diferencia del hombre La mujer tiene Los óvulos contados El hombre no El hombre produce Y produce millones De espermatozoides Y se le acaban Los óvulos a la mujer Entonces Ya hay Existe un freno hormonal Y esto tiene que ver Con un proceso De envejecimiento Por eso Si el tema De envejecimiento No es de cremitas No El tema De envejecimiento Es de deporte De buena alimentación De sol y aire Básicamente es eso Una mujer Encerrada en una oficina Va a tener un proceso De envejecimiento Muy distinto A una señora Que está en el campo Y si no Uno compara A una señora De 60 o 70 años Del campo Y de oficina Y es evidente La diferencia Entonces Es muy importante Ahora Uno puede prepararse Un poco Con muchas cosas Una vez Hace la ingesta Ajonjolí Que tiene muy buena Cantidad de calcio Lo mismo que Consumir la breva Pero como fruta No el dulce De breva No Pues para que la breva Se madure como una guayaba Y consumirla La ortiga También tiene fitoflavonas Lo tiene la remolacha Lo tiene la semilla De la mandarina Hay un producto Que tiene estos componentes Además de Fitoflavonas De soya Y de trébol rojo Que se llama Jincón Es una gran ayuda También ustedes pueden Tener una opción Que es la misma Lecitina De soya Es decir Hay muchas posibilidades Para el manejo De estos síntomas Bueno Aquí preguntan En twitter Que les recuerda El nombre del libro Y donde pueden conseguirlo El libro se llama Alimentación Sana Versus Transgénicos Aditivos Nanotecnología En las principales Librerías del país Es de ECOE Ediciones ECOE Ediciones En Manizales Y en Pereira En los Centros Naturistas Integrales Manimes En Manizales Y en Pereira En Manimes Seguro Seguro Consiguen el libro En el resto del país Seguramente En librerías Importantes Porque la editorial ECOE Ediciones Es una editorial Muy importante Aquí Bueno La uva Isabela Es buena Consumirla Para una persona Anticoagulada Y que contraindicaciones Podría tener ¿Llegó ahorita? Sí Acabo de traer Hace ocho minutos Ah bueno La persona ya escuchó el tema La uva Isabela Es un alimento Excelente Sabe que Inclusive A mí me da Me llama la atención La gente Como cae de fácil En las cosas Comerciales Se ha hablado mucho Del resveratrol Han habido escándalos A nivel nacional Por el resveratrol Y una mujer Muy famosa Aquí tuvo problemas Por eso Que el resveratrol Y entonces ¿Qué es el resveratrol? Es uva Ya Uva Isabela Entonces les han hablado Bellezas del resveratrol Cosas excelentes Del resveratrol Es cierto Usted tiene opción O lo compra en un frasco Que le vale 80, 90 O 100 mil pesos O ahí compra Dos mil pesitos De uva Isabela Y hace exactamente Lo mismo Pero sí Es una fruta Que no tiene problema En pacientes Anticoagulados Se habla mucho Del paciente diabético Nada es veneno Todo es veneno Todo depende de la dosis Pues si un paciente diabético Se siente y se come Un poco de uva Si fuera de eso Está mal manejado Se descompensa Pero si un paciente Es juicioso Con su tratamiento De la diabetes Y se va a comer Unas uvitas Nada pasa De resto Todo el mundo Debería consumir Si a mi va a pesar Porque a los diabéticos A los diabéticos Les tiran muy duro Con la parte alimentaria Claro Obviamente que tienen Que ser juiciosos Pero les puedo decir Les hace más daño Un plato de arroz O una papa O harinas Cocinadas Que las propias Uvitas Que les quitan Y tantas frutas Entonces Es manejar Adecuadamente Su diabetes Con sus medicamentos Pregunta Lizeth Me gustaría que me diera Un buen método De planificación Tengo 16 años Y peso aproximadamente 54 kilos Sabe que la pregunta Es muy interesante Porque yo no le puedo Responder Porque yo no sé Quién es ella Cuánto pesa Cuántas veces Da el cuerpo al día Cómo está la tiroides Y eso es un tema Bien interesante Porque la gente dice No, yo voy a empezar A planificar Entonces van a una farmacia Me venden un anticonceptivo Voy a empezar Y entonces le venden Un anticonceptivo El farmacéutico Le interesa un carajo Si es hipertensa Diabética Obesa Es estreñida Tiene acné Tiene celulitis Tiene flujos Ovario poliquístico Mil cosas Empezar a planificar Es muy delicado Y para eso existen Los ginecólogos Es mejor que se den la pela Y se gasta en una platica En una consulta Con un ginecólogo Y les haga un buen examen O en su defecto Un médico Que les haga un buen examen Y uno diga Ah, claro Es que como usted Tiene mucho acné Le puede ayudar más esta O tiene sobrepeso O esta O ario poliquístico O esta otra Porque afortunadamente Ahora hay un laboratorio Que sacó Varios nombres Entonces Que Adela Que no sé qué Son varios nombres De mujeres Y ellos Tienen indicación Para cada Proceso Entonces No es planificar Por planificar Ahora Ahora las mujeres Dicen No pues Una cosa más fácil Me va a ir a hacer Poner una pila Yo no creo Que el que inventó Esa pila Esté en el cielo Porque qué daño Le han hecho a la humanidad Con esas pilas No, una pila Entonces dejan de menstruar Uno o dos años Se engordan Se descompensan Se vuelve nada Una pila Una mujer sin menstruar Sin nada Pues Yo creo que Uno tiene que ser Muy delicado con eso Y después Baja pues El problema Para quitarla O controlarle el peso Otra vez Ese trastorno hormonal Entonces Lo ideal Serían métodos de barrera Antes de echarle Químicos al cuerpo Un dispositivo Un condón Lo que sea Pero Es bien delicado El tema De los anticonceptivos Dice que a ti A mi madre Le duelen las articulaciones Y le dijeron Que era artritis ¿Qué es la artritis? ¿Y cómo se puede tratar? Mire Para uno decirle Primero a una persona Con dolor de los huesos Que es artritis Eso hay que hacerle Muchos exámenes Más me gustaría Que esta niña Nos volviera a escribir Y nos dijera ¿Quién le dijo Que tiene artritis? La amiga La vecina La tía La amiga El costurero O un médico Con un examen De laboratorio Porque es que Es muy distinto A un niño Pueden doler Las articulaciones Por artritis Por artrosis Por fiebre reumática Que dan las amígdalas Los mismos problemas De ácido úrico Es decir La fibromialgia Porque empiezan Porque empiezan a doler Y también afectan Muchos procesos Articulares Además de que Es una enfermedad Pues del tipo muscular Pero hay muchas causas Que producen dolor Articular Entonces Existen exámenes Como es una enfermedad Inmunológica Exámenes de laboratorio Por eso Uno va a empezar Un tratamiento Sin un diagnóstico Un examen de laboratorio Y ya Si ella tiene un diagnóstico De artritis Ya viene estudiado Y tal Esta persona Lo primero que tiene Que es alcalinizar Un poco el cuerpo Por eso la carne No la pueden comer Porque la carne Produce un ácido Que se llama ácido araquidónico Y ella produce Una sustancia Que se llama tromboxanos Y los tromboxanos Tienen que ver Con dolor e inflamación Es decir Que yo me entiendo Como un reumatólogo Un médico internista Un médico general Es capaz de iniciarle Un tratamiento A una paciente Para artritis Y le dice Coma lo que quiera Eso no es justo Porque sabemos Que esos alimentos Le van a inflamar Las articulaciones Entonces tendrá que tomar Toda esa lista De antiinflamatorios Y demás Hasta que se le rompa El estómago Y entonces Para que no se le rompa Del todo Tome omeprasol Y se la acaban de tirar Entonces Mucho cuidado Con ese tratamiento Y con un buen diagnóstico Yo a Valencia ¿Por qué cada que me baño Me da picor en las piernas? Llevo años así A veces me da en el cuerpo Es muy frecuente Muchas mujeres hacen O bueno Muchas personas Hombres y mujeres Alergias con el baño Entonces hay que mirar Muy bien El estado nutricional Y la intoxicación De la persona Estos cambios térmicos Que pueden desencadenar Piquiña en la persona Acompañado de los jabones Que utilizan Entonces Ojo también Hay que mirar Muy bien Estos pacientes Nosotros les hacemos Baños turcos Cambios de temperaturas Y responden muy bien También estos pacientes Hay que mirar Un proceso De desintoxicación Y una historia clínica Para determinar Por ejemplo Cómo está su sistema Linfático y demás Doctor ¿Para qué sirve Desintometría ósea Y qué personas La necesitan? ¿Qué es bueno Para la menopausia? Grupo Canitas Verdes El tema De la De la densitometría El nombre A ver Densidad Del hueso Cómo está conformado El hueso Si hay una osteoporosis Y en estos pacientes Hay varios exámenes Hay uno muy serio Que es como se debe hacer En estas articulaciones Grandes Lumbares Y sacroiliacas Pero quedan muchas dudas De esas brigadas Que hacen de una radiografía Del dedo Y del talón Ahí yo no puedo Determinar bien Una osteoporosis Entonces hay que mirar Muy bien Obviamente Todos los seres humanos Sentamos en un proceso De deterioro Y eso es De osteopenia Pero como tal Quiero decirles La osteoporosis No duele Es una enfermedad silenciosa La osteoporosis Se previene Con sol Con deporte Y consumiendo Buena cantidad Conjolí No es Es perdónenme Me perdonan De corazón Quienes producen leche Me lo perdonan Pero yo les estoy contando Lo que están Miles de libros No en uno Ni me lo inventé yo Pero la leche No es un tratamiento Para la osteoporosis Eso ya está Re evaluado Entonces se ponen A tomar Y tomar leche Y a comer Calcios Y terminan Son llenos de cálculos Y endureciendo Las arterias No La osteoporosis Con buen deporte Con sol Consumiendo Ajonjolí Consumiendo Aceites extrafinos Como el aceite De coco Que es buenísimo Aceite Ajonjolí Van a ser Grandes ayudas En estos pacientes Llegamos al final ¿Por qué tan raro? Ya se acabó Echamos mucha chachara Al principio Bueno no Todas cosas interesantes Creemos que sea así Pero el programa Se nos fue muy rápido Con muy pocas preguntas Que pudimos sacar El lunes Domingo Esa es la democracia nuestra Hasta luego Mis felicidades Este programa tiene repetición A las 12 de la noche Bendiciones Conexión vital Un encuentro diario Con la salud Una cita armoniosa Con el mundo Conexión vital Para mejorar Nuestras condiciones De vida